La Universidad Huracán en su aporte a la formación de hombres y mujeres desde una educación superior con calidad lleva a cabo el magno evento Excelencia Académica 2021 en la que se reconoció el esfuerzo de estudiantes destacados de los cuatro recintos. Lo importante de esta excelencia académica no es solo las notas, sino porque se fundamenta en la innovación, en la creatividad, en los principios y los valores que van compartiendo estos estudiantes, que van también formando en el momento de rescatar esos conocimientos ancestrales y que lo que ellos van aprendiendo lo van irradiando en la comunidad. Los felicitamos de todo corazón y les deseamos que no bajen el ritmo, que continúan siendo innovadores, que continúan siendo creativos, continúen desde su conocimiento irradiando las aulas de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Este evento académico fue acompañado de autoridades regionales del Caribe Norte y universitarias de los cuatro recintos. Me siento muy orgullosa de haber sido galardonada con el premio Excelencia Académica Rubén Darío otorgado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales que me ha inculcado la Universidad Huracán y, por supuesto, mi familia. Años anteriores pude ver las dos Excelencias Académicas que salieron de acá, de la Universidad de aquí de Bluefield y decir, Michael, te tenés que superar, si querés lograr esto tenés que ir un poco más allá, tenés que dar el 101% de vos. Entonces ellas me sirvieron como una motivación, básicamente, para verme a un punto como la máxima excelencia académica en la universidad como tal. Todos estamos unidos, entonces ahí hay una enseñanza de calidad en la que nosotros como personas nos vamos fortaleciendo para ser un pilar fuerte ante la sociedad y mejorar el futuro de nuestro país también. Como pueblo étnico y como parte, ¿verdad?, de la Costa Caribe nos favorece porque a través de la Universidad Huracán nosotros nos formamos, nos profesionalizamos y mostramos nuestras capacidades al mundo. En este proceso arduo de trabajo, pues hemos venido avanzando en los últimos tres años que nos integramos al SESUCA, en donde ya por tercera vez estamos haciendo entrega del Premio Regional de Excelencia Académica y entrega de reconocimiento a la Excelencia Académica de Huracán. Para nosotros es parte del trabajo fundamental del Bienestar Estudiantil apoyar a los estudiantes y a los universos estudiantiles en mejorar su calidad académica. Huracán continúa celebrando avances en el caminar académico desde las bases de un trabajo articulado entre los distintos estamentos que componen esta institución comunitaria intercultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.